¡Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío! ¡Mira, Señor, cuántos contrarios tengo, y cuántos contra mí se han levantado! ¡Cuántos dicen de mí, ni Dios podrá salvarlo! ¡Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío! ¡Más tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria y mi victoria! ¡Desde tu monte santo me responde, cuando mi voz te invoca! ¡Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío! ¡En paz me acuesto, duermo y me despierto, porque el Señor es mi defensa! ¡No temeré a la enorme muchedumbre, que me cerca y me hace echar! ¡Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío! ¡Anderé, Señor, y sálvame, Dios cuesta!